www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv Listo. Listo. Spino. Riu.. Chiens. 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 Eri Kang. Listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La gala de 5, bueno pa' borrón... ¿15? ¡Ah, sí! y el 15 también. ¡No lo llego otra vez! ¡Chenga, chenga! ¡Dilecha, Ojo! ¡Vamos, Go! ¡Bien! ¡No el creen! ¡No el creen! ¡No el creen! ¡Nada! ¡Nada! ¡Bien! ¡Ciérralo! 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 ¡Abierto! ¡En cama! ¡Con un cisco! ¡Tres! ¡Nueve! ¡Dos! ¡Uno! ¡Juegue! 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 ¡Ven! ¡Ven, ¡ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. ¡Vealo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Esto es igual a dos, si es igual a uno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pasa, va a entrar! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Suelta, suelta! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No te creo, no te creo, no te creo, no te creo. No te creo, no te creo, no te creo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No pasó! ¡Se notó que no pasó! ¡Suscríbete! 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 ¡Rejecate! ¡Vámonos! ¡Welos gris! ¡Izquierda, todo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Lo dejó primero azul, después lo dejó rojo. ¡Uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Inquerra! ¡salga! ¡salgaŌ! ¡SalgaŌ! ¡En paved THE ENDTLE! ¡Fuera! Fuera! ¡Fueraľa! ¡FueraľaŌ! ¡SuálvakeŌ ears! ¡H aweляŌ, ISPETAŌTES Northern! ¡CalgaŌ! ¡Los, dos, tres! ¡Salido! ¡Ahora! ¡Espanto! ¡Vamos, pasanto! ¡Vamos, pasanto! ¡Eso! ¡Fonte! ¡Eso! ¡Fonte! ¡Salido! ¡Se acabó! ¡No más! ¡No más! ¡Alto, el camis, Alpo! ¡Uh! ¡Milan! ¡¿Quién va? ¡Vamos, pasanto! ¡Pues! ¡Aquí va! ¡Pencio! 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 ¡Arriba! ¡Vamos, pasillo! ¡Pencio! ¡Pencio! ¡Aquí va! ¡Vamos, pasillo! ¡Pencio! ¡Vamos, pasillo! ¡Gracias! Pues, ¡vamos, un canta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, coleccionistas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vaya mil! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Gool! ¡Gool! ¡Ven! ¡No sube! ¡Sube, sube! ¡Ya, ya! ¡Ven! ¡Luego! ¡Sácalo! ¡Ven! 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 ¡Cuida! ¡Arriba! ¡A la natura! ¡Seca! ¡Seca! ¡Derecha! ¡Será, derecha! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro los blocos, hermanos! ¡Claro! 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 ¡Marque, marque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Bien! BRIAN ¡Bien! 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 hecho que... Gracias.